...ciudadanos que se cansaron literalmente de lo mismo, de la corrupción, de la politiquería, de las élites, de los clanes, que además tienen a la gente en el abaldo, ¿no? Como ese pueblo entonces se reivindica, vota en las urnas, superando toda la maquinaria que han construido a lo largo de décadas y décadas para engañar a la gente, para aburrarle esos derechos y triunfa el pueblo, para empezar una etapa de cambio y progreso que merece la gente. Igualmente aquí en Santa Marta continuará escribiéndose las páginas de la historia del cambio, del progreso, de las oportunidades, del buen vivir, de la equidad que han conocido los ciudadanos con siete años, se han dado cuenta que no ha sido fácil sostener ese proceso. ¿Por qué? Sin duda alguna, hay actores que se pegan al viejo modelo, ahí pelecharon, ahí se enriquecieron, ahí amasaron sus grandes vacunas y entranvieron a la ciudad como decaía y al departamento como se estancaba, se estancaba en el departamento, junto a otros dos más del Caribe, en unos cinco departamentos más atrasados de Colombia, ahí está el muerto. Eso es el resultado de quienes lo han gobernado en estos ocho años y antes de ellos, porque es más o menos las mismas familias, los mismos clanes, los mismos grupos. Pero bueno, algún día tiene que abrirse camino una nueva opción, la esperanza, las oportunidades a partir de la lucha, del esfuerzo. Aquí anunciamos nuestra candidatura en Virna, en unos muy pocos números de personas, en un día y aquí somos miles de democraciosos en tan poco tiempo. Somos hoy días 560 mil firmas que se reportan, sumando el respaldo a Virna Johnson y a Carlos Caicedo. Gracias a todos los ciudadanos y ciudadanas del Magdalena por ese gran respaldo. Gracias a todos nuestros equipos de voluntarios, gracias a todos los que le pusieron el corazón a esta hermosa campaña de recolección de firmas. Gracias a los amigos y amigas también de la Convergencia. Y estamos muy contentos, obviamente, estamos aquí pendientes de esperar las instrucciones que nos dé la registraduría para poder firmar la documentación pertinente, luego de entregar las firmas que están foliando en este momento. Hemos hecho una pequeña caminata del Parque Deportivo Bolivariano, una de nuestras grandes obras del cambio de recursos públicos bien administrados, transparentemente ejecutados. Allí partimos hoy de esa obra que antes era un ejemplo de ruina, de desidia y del desgobierno. Los clanes que están hoy en la candidatura que enfrentamos, gobernaron la ciudad, fueron indolentes con el polideportivo y los escenarios deportivos y el abandono a la juventud. Nada hicieron por los jóvenes ni por el deporte, salvo dejar que se carcomiera esos escenarios por la ruina y la desidia. Con los juegos bolivarianos, los mejores juegos bolivarianos de la historia, dicho por el presidente de la República, por el director de la Organización Deportiva Bolivariana, desarrollado en estos dos periodos de gobierno, impulsados por nosotros en nuestro periodo de gobierno, continuado ese proceso por el alcalde del pueblo, el alcalde ciudadano Rafael Martínez y gerenciado en un tiempo por Birna y también por quien les habla, pues se logró y nos llama la atención y inclusive nos llena de satisfacción y de alegría que en esos escenarios quieran hacer politiquiría los clanes. No tienen mayor cosa que mostrar, tienen que acudir a estas obras, tienen que acudir a estos escenarios que obviamente se hicieron para todos, porque siempre nuestro concepto va a ser las obras para todo. Y tal es así que bueno, aquello que nada hicieron pues tienen que aprovechar a acudir a esos escenarios cuando menos para registrar bien esos videos, esos imágenes y eso pues que no debe llenar sino de satisfacción. Cada vez que ellos van al estadio, cada que inclusive se quieren dar los créditos por el aeropuerto que gestionamos con tanto esfuerzo, pues nos llena de satisfacción porque quiere decir que el cambio fue posible y los tocó, los tocó tan a fondo que tienen que reconocer y reivindicar las obras que finalmente hicieron pero que la ciudad clamaba y demandaba. Que estén inclusive intentando copiar estos modelos de campaña ciudadana, es ya un triunfo. Esto quiere decir que ellos que compran votos, ellos que corrompen a los electores, ellos que compran líderes permanentemente, tienen por lo menos que hacer aunque sea la pantomima, ¿cierto? de que se están acercando a la gente, están intentando escuchar a las personas, pero evidentemente sabemos que lo que hay detrás es el modelo que siempre sustentó la exclusión, ¿verdad? Y ahora se abre paso para el Magdalena Confin, el modelo de los ciudadanos que promueve la esperanza. Hoy nos vamos además a escribir con 12 piezas muy importantes que vamos a presentarles a ustedes. Una, la declaración de Virna y de Carlos Caicedo. Ya las tenemos ahí para que todo el mundo las conozca, sepa cuánto es de lo que nosotros tenemos en activos y pasivos. Eso finalmente es un acto de compromiso y de transparencia con esta campaña y además algunos de nosotros votamos justamente por la consulta anticorrupción que hablaba de que los candidatos tenemos que presentar su declaración de la leyenda, de manera pues que eso es lo que corresponde hacer. Pero también con un decálogo de ética o un código de ética, no sé si ya está impreso, porque sí lo queremos leer, obviamente ante el pueblo que nos acompaña y ante los medios de comunicación. Además pues de hacer lo que corresponde, entregar las firmas, entregar los libros, de gobierno, en ir con el equipo escritor, vamos a presentar estas dos importantes declaraciones que son las mismas instancias de nuestro compromiso con una campaña con transparencia, que es lo que queremos que se desarrolle a lo largo de estos tres meses. ¿Qué le parece estas malas acciones que han presentado en el día de hoy en contra de estos dos candidatos? Bueno, esto habla de ellos, habla de ellos. Yo siento que todo esto lo hacen con un profundo desespero, miedo tal vez, y así se expresan las personas con miedo y es que no calculan bien en sus actos. No hay tras ello una reflexión racional, sino emotiva. Lo hicieron una vez cuando empezamos a hacer firmas a la presidencia de la república. Lo hicieron en Ciénaga. Parece que esas palabras que ya la han ido haciendo ellos como escriturando como propia, ¿cierto? Incómodos porque llegáramos allá a hablar con el pueblo inclusive con motos que luego averiguamos y ciertamente tenían vínculos con la alcaldía, pero que habían estado vinculados también en grupos al margen de la ley que algunos hicieron tránsito ya a la vida civil, pero hay que tener mucho cuidado. Los municipios pues continúan con estas prácticas de intimidación. ¿Por qué se desespera? En el acto que ellos hicieron el acto de los planes, ¿cierto? A la candidatura a la gobernación o del candidato también de los planes a la alcaldía de Santa Marta, de las élites, de los de antes. Lo que hubo por nuestra parte fue respeto, absoluto respeto. Y eso es lo que ofrecemos en la campaña, respeto. Porque cuando gobernemos, estamos seguros que así será, con el respaldo del pueblo, a la candidatura. No ha sido así en nuestro caso. Hemos sido objeto de persecuciones, de montajes, de campañas de infamación, pero no nos vamos a prestar para sus provocaciones, porque eso son provocaciones de quienes están desesperados y asustados de cómo esto crece, crece y crece. Estos ciudadanos que nos acompañaron vinieron por su cuenta propia. No trajimos buses del municipio, aquí no había congresistas pagándole a la gente, o a la gente de la gobernación, dándole a la gente dádivas, o de los que están aspirando a la gobernación me refiero, de los clanes. Pues eso es lo que se dice, es bueno que le pregunten a la gente el que recogió las firmas, si es verdad que le pagaban por recogerlas, si es verdad que pagaban las planillas. Las firmas nuestras son firmas, resultados de lo que la gente dijo. Es una firma de corazón, una firma de opinión, una firma por cariño, por amor a esta causa del cambio, a los resultados que ya mostramos, transformando la Universidad de Magdalena, cambiando la ciudad de Santa Marta. Entonces, es un voto de confianza. Bueno, para invitar un poquito a la gente, que de pronto, algunos también estamos en vivo, lo que sucedió hace un momento fue que acercaron con huevos a ustedes, como los que venían encaminando la caravana. Doctora Vigna Johnson, se puede observar ahí que está afectada, incluso su hija. A mi hija, no tienen en cuenta ni siquiera a los menores de edad, son personas irrespetuosas. A mi hija, me cayó todo el huevo encima de una menú, teníamos conocidos, me cajo un calcedo y mi hija, y de allí, a todos ellos fueron los que recibieron los huevos. Entonces, son personas que están acostumbradas a eso, a eso, a actividades bajas, a actividades perversas. Y nosotros no vamos a responder de la misma manera, porque nosotros hemos demostrado que somos personas que actuamos de manera diferente, de manera respetuosa. Lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. No vamos a caer en ese cuento. Doctora Vigna, se había especulado mucho por qué, no sé, como el Caicedo anunciaron la inscripción de su candidatura, que es que a última hora, y no te puedo decir, no dirán qué decirle a esas personas y por qué a última hora se dio esa inscripción. Bueno, son personas que siempre están pendientes de ver cómo confunden a las demás, cómo confunden a la comunidad, cómo quieren implantar en la mente de la comunidad, que nosotros no somos las fuerzas que queremos presentar. No fue a última hora, realmente lo teníamos todos muy planificado, y queríamos venir a inscribirnos con el sábado en el último día, para que de alguna manera se vayan con fuerza detenida, con la afirmación que tenemos, y que vamos a llegar de manera responsable a cada uno de los cargos, a gobernación y alcaldía, presentando nuestros trabajos de gobierno. Son personas que quieren desinformar simplemente, y que nosotros no le seguimos en cuenta. ¿Cómo reciben el respaldo con una cantidad de justicia de los que nos puede apoyar? No, no fue la wonderfully que acaba de... Con mucha emoción, con mucha emoción, y eso nos obliga a seguir trabajando, nos obliga a consolidar el cambio, Nos obliga a trabajar para que el cambio llegue a Santa Elena y para que el cambio se consuelva aquí y acá y que la transformación de Santa Marta llegue y se consolide y haya en ascenso día a día. Son personas que vienen de corazón, son personas que vienen de repente, personas que nos expresan con mucha emoción y alegría, que nos apoyan. Es lo que ha pasado en cada barrio donde hemos ido, es lo que ha pasado en cada tertulia que hicimos, es lo que ha pasado en cada recorrido hecho, en cada centro. Encontramos personas que nos dicen, vengan a mi casa, quiero que entren acá, quiero conversar con ustedes y que ven que somos del pueblo, siempre hemos sido personas del pueblo, para el pueblo y vamos a volver siguiendo esa pregunta.